Antonio, ¿me puedes decir primero cómo eras de pequeño y después qué hacías de niño? Bueno, de pequeño era una persona muy inquieta. Estaba siempre metido en enredos, estaba siempre buscando los tres pies al gato, que es una expresión que utilizamos aquí. Es decir, siempre estaba con ganas de broma, con ganas de divertirme, con ganas de pasarlo bien. Era una persona muy extrovertida, no era una persona muy tímida. Bueno, cuando era más jovencito, más jovencito, sí a poco de tímido era. Pero siempre le estaba haciendo la vida imposible a mi hermana. Siempre estaba metiéndole en apuros, siempre estaba tratando de que lo pasara mal. Sin embargo, con mi hermana, que tenía otra relación, pues era un poco más jariñoso, jugaba con ella, a veces jugábamos incluso a saltar la cuerda. Con mis amigos, sin embargo, era pues mucho más fanfarrón, era un poquito más atrevido, siempre me gustaba presumir, no sé, un poquito más echado para adelante. Gracias. 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 Gracias.